Hola mis corazones coreanos, bienvenidos a este su canal Corea Ello. Mi nombre es Darena y hoy hablaremos del actor, cantante, locutor, bailarín, compositor y productor Jang Gensok. A petición de Oli Paredes, Sofía Flores, Iris Elizabeth Pérez Luque, Diana Peña, Patricia Hernández, Ligia Amalia Lugo Ramírez, Norma Patricia Suárez Tapia y Flor Kat. S-TAR doctor Ramírez, San Gensok Niga. Jang ha sido referido como el príncipe de Asia debido a su abrumadora popularidad particularmente en China y Japón. Nacido un 4 de agosto de 1987 en Seúl, Corea del Sur. Estatura 1.81, peso 62 kilos, grupo sanguíneo A, signo zodiacal Leo. Su familia consta de sus padres y él, ya que es hijo único. Sus apodos Suki, Hyun-chan en Japón y príncipe de Asia. Comenzó su carrera desde la temprana edad de 5 años como modelo infantil del catálogo Kindergarten, tras ser descubierto por una agencia de entretenimiento. En ese momento los padres del actor y cantante estaban vendiendo su casa y el agente de talentos era el posible comprador. Viendo su potencial le sugirió a sus padres que le permitieran intentar una carrera como modelo. Debutó en televisión como actor del drama Selling Happiness en 1997 con solo 10 años de edad. Después continuó trabajando en televisión como actor infantil. En ese momento un papel en la popular comedia de NBC, No Stop 4, lo trajo de vuelta a Corea del Sur. En el dos mil seis, ya han debutó en el dos mil seis. En la gran pantalla con la película de terror japonesa One Missile Call, donde interpretó el papel de un niño sordo. Posteriormente a este trabajo, interpretó un papel en el drama de época, Juan Chi. En el dos mil seis, ya han debutado en televisión como actor infantil. Estuvo enamorado por varios años de la actriz Haiyi Won, desde que grabaron el drama Wan Chi. Actualmente son mejores amigos. Un año después, en el dos mil seis, ya han debutado en televisión como actor infantil. Un año después, en el dos mil siete, se inició como presentador de INKEI-IO. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música 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 El mismo año asumió su primer papel de villano en el thriller El caso de homicidio Ichiwon Basado en el caso real de asesinato En el que un joven coreano americano Fue acusado de apuñalar a una estudiante Música En el 2010 Se convirtió en el más joven en ser nombrado embajador de relaciones públicas para Seúl Música Adiós 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 El actor y cantante a menudo dona a causas benéficas en el 2011 donó 10 mil millones de yenes para las víctimas del terremoto y el tsunami a la Cruz Roja japonesa. También fue nombrado como embajador de promoción de la Cumbre de Seguridad Nuclear en el 2011. El primer sencillo de Jan como cantante, Let Me Cry, fue lanzado en Japón el 27 de abril de 2011. Let Me Cry debutó en el número 1 en las listas de Oricon de Japón. En el 2011 Jan actuó en el cortometraje Diario de Budapest. Según los informes participó en la escritura y localización de la película. En septiembre del 2011 Jan se asoció con Big Brother, conocido como TH, y lanzó su primer álbum chino. El álbum finalmente alcanzó ventas de platino. Más tarde ganó el álbum Superventas y el mejor álbum coreano en los premios de venta récord de Hong Kong del 2012. Jan después trabajó en el drama Love Rain, que juega dos papeles, uno en la década de 1970 y otro en la del 2012. El drama obtuvo mucho interés en el extranjero y fue vendido a Japón por 10 millones. El segundo precio más alto para un drama de Kini es en ese momento. El drama CG. ¿No? ¿Se a 2 3 ¿Qué ¿Muchas? ¿No lo que yo soy a la mujer? ¿No? ¿No? En marzo del 2012, Kim Aish lanzó su segunda obra extendida exclusivamente en Japón. El álbum contenía 10 pistas de rock y género electrónico. Lanzó su primer álbum Just Crazy el 30 de mayo del 2012. Se convirtió en el primer artista masculino en encabezar el Oricon Wiggle Chart con el álbum Debut. En el 2012, Young se convirtió en la primera estrella de Hayu en aparecer en un sello japonés. En febrero del 2013, Kim Aish lanzó su tercer álbum en Japón y China, que consta de 12 pistas electrónicas. El 30 de mayo del 2013, el actor y cantante lanzó su segundo álbum japonés, que consta de 11 pistas. El 30 de mayo del 2014, Kim Aish lanzó su tercer álbum en Japón y China, que consta de 12i de luna. El 30 de mayo del 2013, Kim Aish lanzó su tercer álbumen de beatbol. El 30 de mayo del 2011, Kim Aish lanzó su tercer álbum de batalla. El 31 de ahora es un espanyol, Kim Aish lanzó su tercer álbum de batalla. El 30 de mayo de 2018. ¿Hoppa? ¿Hoppa? ¡Nos ayudaron a riding el arco! ¡Ya, ¡ohpa, váyó! ¡Ánd symptom, váyó! ¿A hora de ir? ! ¡Hoppa, váyó! ¡Vaya, váyó! ¡Pero, váyó, váyó! ¡Vamos a ver! ¡Hoppa, váyó! ¡Ana vez nació ahí en ñO! ¡Hoppa, váyó! En el 2013, sus seguidores en el sitio social de redes chino, Weibo, superaron los 10 millones, el mayor número de seguidores en Weibo para una celebridad coreana. En el 2014, el proyecto Teenage lanzó su tercer álbum de larga duración. El dúo se embarcó en una gira de conciertos en Japón y viajó a cuatro ciudades diferentes para un total de ocho conciertos. El 25 de febrero del 2015, el actor y cantante lanzó su tercer álbum en solitario para celebrar su quinto aniversario en Japón. Ocupó el tercer lugar tanto en el álbum diario Oricon como en el gráfico semanal. Jan expresó su deseo de ser reconocido nuevamente como actor en Corea, diciendo que, Anunció que seleccionaría una gama agresiva de películas y dramas de televisión para trabajar en el 2016. El actor y cantante hizo una reaparición exitosa en el 2016 en el programa de supervivencia musical de Minit, produce 201, donde 101 chicas aprendices compartieron entre sí para su debut. Actúa como un anfitrión y mentor del programa, haciendo contribuciones significativas al presentar el programa a los espectadores y hacer que el programa tenga más suspenso. El actor protagonizó el drama histórico The Royal Campbeller, donde interpretó a un jugador que rivaliza con el rey. A pesar de que se tenían calificaciones de audiencia más bajas, la serie marcó un punto de inflexión en la carrera de Chang y le permitió superar su imagen fija como un chico bonito y ampliar sus papeles de actuación. Chang lanzó su cuarto álbum de larga duración el 9 de agosto del 2017, con un total de 14 canciones, incluidos 3 sencillos lanzados. El álbum ocupó el segundo lugar en las listas diarias y semanales de Oricon, vendiendo más de 21 mil copias el primer día. En el 2018, Chang regresó a los dramas con Switch, interpretando papeles dobles como un fiscal y un estafador. ¡Findando! ¡Findando! Es decir, es que se puede ser mi compañero y 3 años. Sí, yo lo tengo que hacer. ¡Pues haces! Sí, 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 sí. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Grupo de K-Pop Team Edge Posición líder, rapero, vocalista y bailarín Idiomas que domina coreano, japonés e inglés Aficiones, snowboard, ski, bailar, cantar y escuchar música Su lugar favorito de Japón es Okinawa, por el sur Tiene la costumbre de encender la televisión cada vez que se levanta Ha sido vinculado en repetidas ocasiones con su coestrella en el drama You Are Beautiful, Boxing Head Incluso viven en el mismo sector y se sabe que la actriz y la madre de Jang son muy cercanas Pero esto se ha negado siempre alegando que son buenos amigos En el 2017 se reveló que ayudó a una adolescente con síndrome de Down A recibir tratamiento para el cáncer en Corea del Sur Al ayudar a pagar el viaje y los gastos médicos Su club de fans también hacen donaciones con frecuencia Es cercano a Jun Ha, incluso bailó Jeannie haciendo el rol de ella El actor y cantante admitió que llegó a sentir algo por Jun Ha Durante el rodaje de Love Ray Yo soy Yuna Hola ¿Mapá, ¿qué te gusta? Me soy yo ¿Quién es? ¿Quién es? Aquí hay Jessica Jessica El 6 de julio del 2018 la agencia del actor y cantante confirmó que el actor se alistaría al servicio militar el 16 de julio como trabajador de servicio público en nivel 4 Se determinó que el actor y cantante sería un soldado de nivel 4 debido a padecer un trastorno bipolar Fue diagnosticado por primera vez en el hospital universitario en el 2011 y se le pidió que volviera a examinarse en cada examen físico posterior a este Ha obtenido notable popularidad tanto en su país de origen como en gran parte del mundo Donde se le ha visto crecer y desarrollarse a lo largo de los años en diferentes dramas, películas, anuncios y como presentador en programas de televisión y premiaciones Club de fans Eels Anguilas Porque la anguila es un alimento que se considera una fuente de energía Y él argumenta que sus fans son su motivación y su fortaleza para seguir día con día Un saludo a Elizabeth Poblete, Daniela Hernández, Heidi Mera, Dayana Mera y Novelas BTS Bueno mis corazones coreanos espero les haya gustado este video Si aún no se han suscrito no se olviden de hacerlo y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que les recuerde de nuevos videos Yo los espero para el próximo video Adiós